¡Hola! ¿Qué tal? ¡Buenos días! Bienvenidos a este tutorial de Adobe Illustrator en donde vamos a trabajar con el creador de formas, dividir y después vamos a intentar copiar este gato que es una de las creaciones de Romero Brito. Para eso lo que vamos a hacer es dibujar en Illustrator un rectángulo, unos círculos, vamos a trabajar con el lápiz. Yo trabajo con mouse, no tengo tableta así que simplemente voy a tratar de hacer los dibujos de la manera más simple posible sin complicarme la vida. A lo sumo tratar de corregir algún punto de ancla que haya quedado mal. En el lápiz hago doble clic y suavizo al máximo y destildo la parte de editar trazados seleccionados. Fíjense, yo acá tengo diferentes partes hechas, por ejemplo, para trabajar con el creador de formas, por ejemplo, para hacer la cabeza del gato. Lo que les sugiero es que, por ejemplo, si quieren pueden hacer una simple elipse. Vamos a rotarlo y la idea es cómo nos vamos rebuscando para poder hacer estos dibujos. Acá voy a tomar la pluma y voy a hacer diferentes trazados. No se olviden de cerrar los trazados y de corregir algún punto de ancla que quieran corregir. Por ejemplo, este vértice yo lo voy a tratar de acercar a lo que sería la forma. Después, para trabajar con el creador de formas, lo que tenemos que hacer es seleccionar todo y con el creador de formas ir sumando aquellas formas que yo quiero unificar. Y lo que quiera eliminar lo seleccionan con la flechita blanca y presionan suprimir hasta que se va. Entonces, de esa manera, vamos creando todas las formas que tenemos acá. Acá tenemos un rectángulo exterior. No se olviden de hacer este rectángulo exterior. Fíjense, ahí yo le voy a poner relleno para que vean. Ahí tengo yo dibujado un rectángulo. Y después hacemos diferentes líneas que, de alguna manera, van en función de este trabajo que tenemos acá. Finalmente, lo que hacemos es juntar todo esto. Juntamos todo. Fíjense que las líneas cierren los trazados. Acá, por ejemplo, las patas que tenemos acá las voy a llevar un poco más abajo. Y todos los lugares, en aquellos lugares donde yo tenga unión de líneas, voy a poder trabajar con el creador de formas. Voy a seleccionar todo. Esperen que acá me quedó una... La cabeza, la oreja me quedó afuera. Ahí más o menos está. Entonces, como les decía, voy a seleccionar todo y voy a dividir con las opciones del busca trazos. Voy a dividir. Ahí sí dividí todas las intersecciones. Ahora tengo un montón de formas. Les recomiendo, si quieren, pónganle color al relleno. Simplemente para saber qué están uniendo, ¿no? Y ahora sí. Por ejemplo, si yo quiero trabajar en la parte de la cara, nuevamente con todo seleccionado y con el creador de formas, lo que hacemos es ir pasando, ir arrastrando y ir sumando. Ahí no. Ahí me equivoqué. Así que, control Z, sumo esto de acá, esto de acá y esto de acá. ¿Sí? Por ejemplo, la cola que tenemos acá. Esta parte de acá la sumo con esta parte de ahí y ya elimino. Bueno, una vez que hayan hecho todas estas uniones de formas, lo que podemos hacer es trabajar con lo que serían los motivos. Los motivos ya los hemos visto en otras clases. Yo tengo acá en mis muestras. Voy a mandar a llamar a estos motivos que, con paciencia, lo que estuve haciendo es tratar de generar esto, ¿sí? De acuerdo a los tutoriales de motivos que ya hemos visto antes. Y lo que hago es mandar a llamar, seleccionar y mandar a llamar los motivos. Por ejemplo, a ver, vamos a seleccionar primero la cara de el gato. Acá la vamos a poner de blanco. Y, por ejemplo, si quiero marcar esto de acá, voy a traer otra biblioteca. Y acá podemos nosotros ir cargando, ¿sí? Ese motivo. Si queremos modificar la escala, vamos a objeto, transformar, escala. Destildamos, transformar objeto. Y acá ponen un porcentaje de reducción que ustedes quieren de esto. Por ejemplo, voy a ponerle un 50%. Ok. Del mismo modo también podemos ir a objeto, transformar, rotar. Y acá también destildamos esto y le ponemos una determinada cantidad de grados para, si quieren ahí, lo pueden previsualizar, le dan ok. Bueno, y de este modo entonces vamos pintando diferentes formas con estos motivos que hemos creado de manera de ir completando el cuadro con un motivo diferente dentro de las intersecciones. Bueno, después de trabajar un rato, vamos colocando un relleno diferente, un motivo diferente de los creados. Y finalmente, para terminar el trabajo, lo que vamos a hacer, además de dibujarle la cara al gato, es aumentar el trazo y de esta manera llegar a lo que sería el trabajo terminado o algo parecido al trabajo terminado de Romero Brito. Es un trabajo de creador de formas, es un trabajo de crear motivos también y fundamentalmente de dibujar y componer figuras. Es todo por hoy. Continuamos en el próximo tutorial.